Presidente Comunal, Clelia Ergenreder, integrantes del Consejo Comunal de la Aldea Santa María, autoridades presentes y público en general, sean bienvenidos al acto inaugural de nuevo ingreso al Centro Cívico de la localidad. Señora Presidenta Comunal, Clelia Ergenreder, de mi mayor consideración, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Sin dudas, hoy será el último de tus actos públicos, después de un largo camino dedicado a pensar en el otro y a trabajar por el otro, aunque estas cosas que se hacen por convicción y por servicio, nunca tienen fin. En este día tan especial en que se inauguran las obras del renovado Centro Cívico, como presidente de la Asociación Civil Museo de los Alemanes del Volga, Pedro A. Sack, y en nombre de todos quienes integran la comisión directiva, agradecerte todo el apoyo brindado a lo largo de estos años. Un agradecimiento especial al equipo de trabajo que permanentemente y desinteresadamente realizaba las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes de ambos museos. Reconocimiento extensivo a todos los integrantes del Consejo Comunal. Hoy podrás decir, como decía el autor sagrado, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he conservado mi fe. Con toda mi estima, José Luis Sack, presidente Museo de los Alemanes del Volga. El punto de partida de todo logro es desearlo. Así es como surgió la idea de reforma y puesta en valor del ingreso a los espacios que conforman el edificio comunal, recientemente cedido definitivamente por el Consejo General de Educación, mediante resolución número 1725 a esta comuna. Tu talento es el regalo que Dios te da. Lo que hagas con ese talento será el regalo que tú le des a Dios. Poniendo como pilar fundamental la fe, así como lo hicieron nuestros predecesores cuando sentaron los cimientos de nuestra aldea, ofrecemos al Señor esta obra. Pedimos al Padre José María Bustamante que realice la bendición del lugar. En primer lugar, las cuestiones comunes y públicas son muy importantes para tenerlas en cuenta y para colaborar. Somos seres gregarios y por lo tanto necesitamos un orden. Entonces nos alegramos cuando se hace algo en bien de la comunidad y lo tenemos que cuidar entre todos. Pedimos al Señor que bendiga no solamente estas obras, sino todo el trabajo y todas las tareas que se realizan en esta comuna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que eres el Hijo de Dios, que te has hecho hombre, que has querido compartir nuestra condición humana, en todo menos en el pecado, que has querido trabajar como carpintero, santificando la realidad del trabajo. Te pedimos que derrames tu bendición sobre estas instalaciones comunitarias y conceda lo que lo van a utilizar, saber darte gracia siempre y obedecer tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, saldó a los seres de tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser como el total en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nosotren. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que quisiste trabajar para transformar el mundo, para hacer las cosas más hermosas, te pedimos que derrames tu bendición sobre estas herramientas y sobre aquellos que lo van a utilizar para que mejoren nuestra comunidad. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Hoy, a cuatro años del paso de junta de gobierno a comuna de primera categoría, según decreto número 110 del Ministerio de Gobierno y Justicia, con fecha 12 de febrero de 2019, queremos dejar una huella en la historia de nuestro pueblo, haciendo visible a aquellos primeros integrantes de la lista que conformó la gestión comunal en el periodo 2019-2023 y que marcaron el inicio de un beneficioso cambio para toda la comunidad. La Presidente Comunal, junto a los vocales Fabricio Rauch y Sonia Schoenfer, proceden a realizar el descubrimiento de la placa recordatoria. Amar la patria es reverenciar, proteger y honrar los símbolos que la identifican como nación. Hacemos honor a nuestras insignias, quienes custodiarán y engalanarán este lugar con su presencia cada día. Bandera Nacional Manuel Belgrano, su creador, la concibió para brindar a la gente, en la lucha por la independencia, un símbolo que los uniera. Hicémosla con ese objetivo, generar un sentido de unidad. Con profundo respeto y amor, lo harán integrantes de la Comuna de Aldea Santa María. Bandera Provincial Es la visión de Artigas hecha seda, hecha canto, es un himno de llamas dividiendo en diagonal un cielo azul y blanco. Hicémosla como símbolo de los valores que se necesitan para una patria de bien, de libertad y de esperanza. Proceden a realizar el izamiento, miembros de la Comisión de Cultura. Bandera Local Las franjas celestes y blancas representan nuestro pabellón nacional. La franja inferior, celeste, también representan las aguas, el mar que debieron surcar nuestros inmigrantes para llegar a este suelo. Sobre este mar navega la bandera de Alemania, representando nuestros orígenes y cuyos colores amarillo en forma de sol como fuente de alegría y armonía que debe reinar entre los habitantes de nuestro pueblo. La franja roja representa el amor y la fortaleza. La franja negra a la fertilidad de nuestra tierra como capital provincial de su conservación. La imagen de la estrella representa la evangelización y la fe en la Virgen María. Blanca, porque es portadora de luz que debe guiar nuestros sentimientos y cuya punta más larga se introduce en la franja superior celeste, simbolizando el cielo, indicándonos el fin al que debemos aspirar. Hicémosla haciendo memoria a su significado y al honor de tenerla presente entre nosotros a partir de la idea de su creadora y su democrática elección por votación abierta a toda la comunidad. Realiza el izamiento la señorita Susana Kuhn. ¡Vamos! Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Gracias a quienes acompañaron el trabajo realizado durante estos años, donde el esfuerzo y el compromiso fueron ejes fundamentales y de la mano de la honestidad y los valores humanos forjaron este nuevo camino. Invitamos a la Presidente, al Jefe de la Comisaría en el Cerrito, del arquitecto Fabián Escoruki, a proceder al corte de cinta para que toda la gente pueda ingresar a ver cómo ha quedado el edificio. Muy lindo. La verdad es verlo sin un tapillo. Nunca vi, no, nada. A ver, será el 23. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.